¿Por qué juzgar con otro corazón? ¿O no hay que imponerle leyes? ¿Por qué juzgar si no quieres? ¿Por qué tontar si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? Si otro brazo prefieres Se canso de ti De tu audición La costadeña con tu dinero que hiciste comprar Ay, no lo niegues Puede más que lo importante Buscará lo que costará Encontrar un sitio para ti En la sociedad Te burlaste de ella Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjame la ella ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas Déjala que siga Déjala que siga Corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas No se le pone guardaespaldas Déjala que siga Déjala que siga Soy de corazón humilde Pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballillo Es porque ella va en ciñía No me la quiere comprar Y no se atreva No se aguanto No relantes a ella Si la toca te levanto Corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas Déjala que siga Déjala que siga Corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas Déjala que siga Déjala que siga Porque era de medio vuelta Que le faltan una cuenta El mundo da tantas vueltas Y a tu voz solo entre vueltas Un sé que hay aquí en la puerta Se le encuentran una puerta Paga el gusto Paga el bueno Que hayan letras de bueno Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas Déjala que siga Déjala que siga Corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas Déjala que siga Cuidado Al corazón que siga Las le dos Odaki L theta Cuidado D Es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video